Hola, muy buenas tardes, pues como ustedes lo mencionan, fueron cuatro personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito, un peatón y tres motociclistas. Uno de estos hechos trágicos ocurrió en la vía que de Bucaramanga conduce al municipio de Río Negro, donde el hermano del comandante de tránsito de Florida Blanca se vio vinculado. En el siguiente informe les presentamos la historia. El trágico accidente se registró en la vía que de Bucaramanga conduce a Río Negro, donde ese vehículo y una motocicleta chocaron de frente. El joven de 24 años que conducía la moto perdió la vida. El vehículo era conducido por el hermano de Néstor Delgado, comandante de tránsito de Florida Blanca, quien iba como pasajero. Venía manejando un hermano mío de nombre Yurgen, pues quienes los medios han ya informado la opinión pública. La verdad y lo que puedo decir es que no tengo muy claro por los hechos. Al parecer el señor conductor de la moto se movilizaba en una gran alta velocidad. Según lo que he podido hablar con mi hermano, no tuvo la posibilidad, la más mínima posibilidad de evadir esa situación. Yo venía como pasajero y pues en la situación no tuve la posibilidad de darle alguna advertencia. Cuenta Delgado que su hermano y un amigo viajaban a la madrugada porque debían cumplir con un compromiso en horas de la mañana. Nosotros veníamos, sí, veníamos de Ucaramanga. Yo estaba en vacaciones, mi hermano estaba haciendo algunas diligencias y decidimos venirnos puesto que él es un pequeño avicultor. Yo tenía el compromiso de hacer el transporte de algún alimento a las aves y de pronto pues el transporte de huevos porque eso no se puede descuidar mucho tiempo. Por eso veníamos para Ucaramanga a retomar las labores habituales de mi hermano. Tanto el conductor como los dos pasajeros fueron trasladados a Medicina Legal para las respectivas pruebas de alcoholemia. Eso fue lo que se quiso, que se hicieran las pruebas, todas las pruebas que la policía, incluso estábamos muy prestos a que se nos hicieran esas pruebas porque no hubo ni estallazcó. En la audiencia de imputación de cargos el juez determinó ilegalidad en la captura. Con base en unos argumentos que le ameritaron a la juez de garantías considerar que sí había sido ilegal la captura puesto que realmente no hubo flagrancia. El abogado que lleva el proceso dijo. De otro lado pues ahorita lo que se sigue es que el señor fiscal de la causa pues si encuentra algunos méritos para hacer imputación entonces citará nuevamente a una audiencia de imputación de cargos o bien de preclusión o archivo de las diligencias. Aún Medicina Legal no ha entregado los resultados de la prueba de alcoholemia. Según las autoridades de tránsito de la ciudad y también del departamento el exceso de velocidad y la imprudencia serían las causas de estos accidentes. Me despido desde el centro de Bucaramanga, Verónica Rincón, Oriente Noticias.